Chipirones encebollados con champiñones y canela. Limpia los chipirones y rellénalos con sus aletas y tentáculos. Ciérralos con un palillo y sazona. Pon a dorar los chipirones en una tartera con un chorrito de aceite de oliva. Retíralos e incorpora la cebolla picada. Agrega un diente de ajo y una rama de canela a la tartera. Lamina los champiñones, añádelos y deja que se cocine durante una hora. Retira la rama de canela y el palillo de los chipirones. Incorpóralos a la tartera, sube el fuego y riega con vino blanco y vinagre. Espolvorea con perejil picado, vierte un poco de agua y deja que se cocine durante 10 minutos. Sazona, sirve en un plato y acompaña con una ramita de canela. Queridos cocineros, queridas cocineras, ya habéis visto recetas que son muy sencillas, que puedes hacer en casa pero que tienen un toque, que tienen ese puntito de vanguardia casera que cuando llega alguien a casa dice ¿Qué tiene el chipirones encebollados? Sí, pero prueba. Sí, pero prueba que esto tiene un poquito más de tomate. Le hemos puesto ahí un poquito de canela, le puedes poner también un poquito de pan frito, si quieres, en un momento dado, una esquinita para ayudar, para comer, o pan solo, da igual. Unas ramitas de perejil y al ataque mis valientes, un plato de 10, por ejemplo, para cenar.